Siempre es importante que el Presidente venga a una provincia y a nuestra provincia, me parece que el contacto que tiene con la provincia y en este caso con su agenda, que va a ser una agenda muy corta y muy rápida porque está previsto para que alrededor de las 10 de la mañana esté llegando a la ciudad, se traslade a visitar una obra y posteriormente al Jaime Zapata a lo que es la parte final o el cierre de los Juegos de Evita y posteriormente estaría regresando a Buenos Aires o trasladándose a otra provincia. Me parece que es importante el hecho de tomar contacto con la provincia, de tener también oportunidad de hablar, de charlar y de ver la situación real de las cuestiones que tenemos, nuestra planificación, en lo que hace también a nuestra agenda pendiente que tenemos con Buenos Aires o con Nación, que son las obras estructurales, seguramente eso servirá y si hay algún tipo de anuncio, bienvenido sería. Los cambios en el gabinete, ¿en qué situación se encuentran y si hay algún adelanto? Los cambios se van a dar, la idea es que la semana próxima, si Dios quiera, podamos adelantarse algunos cambios en ese sentido. Lo único que hemos confirmado fue la presencia, la continuidad del Ministro Ferrer a cargo de Industria, con algunas modificaciones también en su estructura de subsecretarios, pero en general los cambios los voy a estar anunciando seguramente la semana próxima.